Música Todo el día loco, todo el tiempo trabajo Venga a charle horas pa' que te cura algo Mientras los que mandan andan deliberando Para que en tu vida sigamos copiando Mira que verano se te nota en la piel Con los rayos lluvia que me sienta muy bien Vamos a Valencia para donacionar Y allí debatimos que vamos a cenar Que tan gorda en la vida Tratando de hacernos creer ¿Dónde estamos? África Que es verdad Que todo lo que hacen Buscando en nosotros Pero vamos de fiesta y que se lo ocurre no Vean lo que perdieron ustedes por no venir Si supieran Que no tienes aún pa' comerte la moto Señores ciudadanos que nos a nosotros Les daremos trabajo pa' comprarse la moto Y paguen sus impuestos para ver si este año Y paguen sus impuestos para ver si este año Suandramos el balance y así no lo subamos Mira que el verano se te nota en la piel Solo rayos de uva que me sienta muy bien Vamos a Valencia para donacionar y allí debatimos que vamos a cenar Que nos jodan la vida Que nos jodan la vida Que nos jodan la vida Tratando de hacernos creer Tratando de hacernos creer Tengo un día tras otro Y no tienes la única pa' comerte la moto ¡Eh! 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 Gracias.